Es una obligación de las instituciones educativas que está consagrada en sus proyectos educativos institucionales, favorecer el bienestar general de los estudiantes y sus familias, como parte de la contribución a una sociedad solidaria. Esta situación plantea un ejemplo de cómo todos debemos trabajar por el cuidado de la salud física y emocional propia y de los demás. En tal sentido resultan pertinentes algunas campañas y recomendaciones en cuanto al uso de las tecnologías, el cuidado de los hijos, el cuidado de los demás y el manejo del tiempo, entre otros. El lanzamiento intempestivo, pero no inesperado, de suspender actividades presenciales implica tomar decisiones por parte de los equipos que tienen a su cargo la dirección de las instituciones educativas. Decisiones que se deben tomar, teniendo en cuenta algunos aspectos. Uno, un canal de comunicación, necesario para generar seguridad, para ofrecer orientación, para informar acerca de los ajustes, para transmitir tranquilidad y prudencia. Saber que se cuenta con más personas de la comunidad buscando salidas en la misma dirección, como los padres de familia, las secretarías de educación y los mismos estudiantes, facilita la tarea y aumenta la confianza. Por otra parte, el manejo de la información. En relación con el manejo de la información, la comunidad debe tener datos claros, se deben indicar qué acciones, qué ajustes se están realizando y que tales ajustes sean consecuentes con dicha información. A veces la falta de claridad o la falta de algunas instrucciones precisas genera malestar y no permite que las situaciones avancen. Por otra parte, la programación de asignaturas, áreas o espacios académicos. Se debe establecer determinada periodicidad. Las formas de desarrollar actividad académica, en lo que muchos han llamado clases virtuales, cumpliendo con el horario, no tiene los ingredientes que en general tiene la presencialidad, el apoyo y acompañamiento de un profesor mirando directamente el trabajo que realizan los estudiantes. Por eso de esos encuentros virtuales se derivan otro tipo de trabajos que generalmente toman tiempo a los estudiantes y es un tiempo que se debe tener en cuenta para efectos del trabajo que ellos tienen que desarrollar. Y también se debe atender a que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones de conectividad y de disposición de equipos. Otro asunto que me parece fundamental es realizar un plan de trabajo. Es recomendable publicar con cierta periodicidad conocida por todas las personas de la comunidad cuáles son las tareas o cuáles son los trabajos que se espera entreguen los estudiantes o hagan llegar los mismos estudiantes. Nada más desafortunado que cuando se ingresa a enviar trabajos, encontrar que hay unos trabajos nuevos recién publicados. Más allá del modelo de evaluación que por estos días en las diferentes comunidades académicas se han estado reconstruyendo o repensando, y más allá de lo que ha sido la evaluación externa estandarizada como la única medición o dispositivo para hablar de calidad en la educación, en la escuela, en el desempeño de los profesores y en el desempeño de los estudiantes, tendríamos que tener muy en cuenta, más allá de la pandemia, que la evaluación hoy ha cobrado más relevancia en tanto que es el estudiante el centro del aprendizaje, aunque dicho también por los expertos, el que enseña aprende y el que aprende está colaborando en un proceso formativo. En tal sentido, la evaluación en estos días cobra vital importancia como un proceso que tiene en cuenta el contexto, que tiene en cuenta las realidades diversas que tiene nuestro país, incluso las diferencias socioculturales, el ejercicio también de la responsabilidad y la corresponsabilidad de los estudiantes y los padres de familia, porque le hemos transmitido la labor de acompañamiento formativo a los padres. En tal sentido, tendríamos que hablar de una evaluación auténtica, una evaluación ética, justa, que tenga en cuenta estos procesos marcados por estas diferencias socioculturales y en tal sentido, la evaluación tiene que ser hoy un ejercicio de conversación, de diálogo entre estudiantes, padres de familia y los que hemos contribuido y estamos contribuyendo de alguna manera para que este ejercicio un poco diacrónico pudiésemos sacar el mejor provecho de ello. En tal sentido, invitaría a la comunidad pedagógica, a mis colegas profesores, a tener en cuenta que una evaluación de proceso, de conversación y de diálogo está mediada por unos criterios o por unos ejercicios de conversación con los padres de familia que en este momento entran a ser parte importante. Con el estudiante un ejercicio de autoevaluación y ojalá los profesores pudieran sentarse virtualmente a unos encuentros familia a familia para poder conversar desde la justicia, desde el contexto y desde las dificultades que cada familia y cada realidad le han sumado a este proceso. De esta manera, mediados por unos criterios de procesos formativos y mediados también por unas rúbricas de proceso, podríamos adelantar el ejercicio de evaluar cómo conversar y evaluar teniendo en cuenta sujetos y realidades que en estos días asumimos en esta coyuntura. Considero que es fundamental la retroalimentación. Retroalimentar los trabajos de los estudiantes ofrece la posibilidad de que los mejores y de que puedan avanzar en su proceso educativo. Quizá el ejercicio de hacer algunos criterios que puedan servirle a los mismos estudiantes para evaluar su propio trabajo sea un buen aporte para avanzar en la autoevaluación. Otro asunto que me parece fundamental dentro de la institución es el acompañamiento que se puede ofrecer a los estudiantes por parte de los equipos de orientación a manera de talleres, de escuelas de padres, de material que se podría entregar a los estudiantes y a los padres de familia en este tipo de actividades. Realizar encuentros virtuales con muchos estudiantes o de manera individual para poder aconsejarlos, para poder darles orientaciones en relación con asuntos que les facilitan la vivencia. En relación con la convivencia, las decisiones son fundamentales, el trabajo que se hace o que se puede hacer en términos de mediación en el ámbito familiar, el manejo del respeto por los medios tecnológicos, la participación en juegos, las dinámicas propias de la familia, las rutinas. Hay que generar una serie de actividades, eso hace parte de las decisiones. Un poco es prenderse del currículo y generar esas actividades que contribuyan al bienestar de los estudiantes. En la semana anterior, el Instituto Pedagógico Nacional realizó la Semana de las Culturas. Fue una actividad muy rica para todos los estudiantes, para los padres de familia, para los profesores. Nosotros en principio la llamamos la semana terapéutica, la invitación a que entre las decisiones haya ese tipo de espacios, unos espacios terapéuticos que nos ayuden a avanzar en los procesos académicos y en el bienestar de los estudiantes. Fue una actividad muy rica para todos los estudiantes. Fue una actividad muy rica para todos los estudiantes. Fue una actividad muy rica para todos los estudiantes.